bueno gente yo soy los JPR uno más aquí en Fortnite en nuevos vídeos como siempre de la tienda 29 de marzo del 2022 bueno gente volvió el lote de SixSony volvió Bruno Mar que bueno ya lo había subido a la sesión de la tienda de youtube como siempre hago y también me fueron también lo subí en discord así que para que lo puedan ver después el lote de SixSony que a ver cuánto cuestas a ver cuánto cuesta cuesta 2300 pavos 2300 cuesta todo el lote de pelesquita de Bruno Mar que tiene bastante estilo el primero el segundo que tiene bueno la ropa que vemos después el tercero más como una ropa que bueno sería el casi el mismo que el cuarto solo que el tercero reactivo y el cuarto sería normal o sea con la ropa así normalita ese sería como que completo con este reactivo después que considera que su mochila centro clamoroso y centro bueno es lo mismo centro clamoroso como pico y como mochila solo que no puede quitarse el pico de la mochila no sé por qué no no hicieron eso no sé si habrán hecho ese cambio desde alderson pack aquí está de kinkus otro estilo también y después revolver doble que más lo que está aquí tiene que costar 1500 o 1600 timbales tronadores el pico también de de alderson después libertad sobre ruedas baile también y la música bueno que como tiene rock copiar bueno no puedo poner 4800 la skin 1500 esta 500 el baile 500 el pico y 500 este el love of drum bueno alcanzar los bailes de libre estilo que bueno tengo un guión mal la tienda gente que uff la tengo guiar y si me verán 200 pavos pero bueno después destacado el encaje encaje ha vuelto 1500 pavos con su mochilita apuntada y después para duja de tipo de chipote está la guiado esto gente pero me quedo probado eterno visión el pico ha vuelto bueno lo pico después equilibrio 500 pavos ha vuelto aquí la tienda por si se lo desean comprar y después compleja que ha vuelto la tienda y con su otro estilo alcohiri y con su mochila también en 1200 pavos debe callejero pico 1200 pavos que también bueno tiene su estilo que bastante bueno me gusta y después soledadita exilio que tiene también sus dos estilos normal y el de aicoiria después manchas de pintura su camuflaje animamos que vemos que bueno que se mueve eso no sé si lo notan al principio con a veces uno de estos camuflaje no nota muy exacta bien pero a veces si se fija pero bueno se nota bastante 500 pavos y después vamos con más destacado paquete galaxy p1 ha vuelto la tienda no cree que va a volver por un típito después 2.800 pavos la skin cuesta 2.000 pavos con su mochila núcleo después los picos golpeadores galácticos pero no que cuesta 1.200 y celestial que cuesta aquí me imagino que cuesta 500 pavos pero por favor las que cuesta 2.000 1.200 el pico ochocientos buenos y el camuflaje cuesta 500 que el lote no te lo incluye el lote no te lo incluye si te escuchamos y animado este es un buen camuflaje buenísimo el camuflaje de que tú hablas pero no estoy subiendo la tienda para youtube saludos puede saludar bueno tacita ochocientos pavos que también está bastante bueno ha vuelto ahora yo ni si me imagino que pronto después va a volver la mujer después es princesa felicity ha vuelto a la tienda con sus dos estilo normal y después de verano es con su mochila mariposa mediana mil doscientos pavos ariete pero el pedernal en quinto pavo también ha vuelto después toma 14 hace tiempo no había vuelto este baile doscientos pavitos y después pierde de que bueno también tiene copyright pero 500 pavos y en sus marcas listos fuera que hace poco creo que había vuelto pero bueno doscientos pavos para aquí y después bueno el cholequín pero todavía se queda aquí más ofertas de marver por mary jane y donde verde pero todavía sigue el paquete bueno de cuatro dólares pero bueno ayer no me salió bueno porque yo creo que era que ayer no salió o bueno o creo que si había salido no me acuerdo bien pero si ayer así había salido era el 28 pero no me salió el pack no me había salido el pack no sé por qué pero bueno aquí salía el pack porque era por un error pero ahora sí puede salir en el foco que quitará de skin después con su mochila y su pico y camuflaje que no sé si me lo piense comprarle estoy pensando y pensando después con los paquetes aquí de salvar el mundo y después bueno el paquete del club que que ya hoy en 29 si es que este mes termina el 30 bueno sé si termina el 30 el 31 pues deberían que bueno salir la skin del club que bueno obviamente la voy a subir voy a subir la tienda pero reaccionando a ese es a ese club y de una vez obviamente y ahí le puse el gameplay de este skin como se ve en el juego y ya le puse el preview de cómo se ve en casillero y todo aunque de todas formas el preview lo pueden ver desde ahora creo creo que desde ahora no sé si me deja bueno a mí no me deja porque no tengo un club compró pero la persona que yo tengo propio ya les dije a ver desde antes pero ya en sigue en play pero ya de ahí pero lo tengo en el canal para que lo puedan ver que bueno también lo subí las otras redes así que nada gente pues que le parece la tienda de hoy me parece normalita porque volvieron unas cosas no es que salió nada nuevo al ver de bruno mar así que que les parece que les parece la tienda yo le voy a poner un yo le pongo un 6.5 más o menos a la tienda más o menos alto porque yo casi siempre esta tienda le pongo bastante alto porque cuando vuelven cosas que a veces me gustan o veces pues mucha gente pues le gusta y quiere comprarse pero cuando a veces hay tiendas que no sacan cosas de la porquería y no vuelven cosas pues bueno pues bueno ahí no vale tanto la pena pero bueno esa es mi calificación así que antes de irme pues quería decirle que bueno el baile es complicado no sé si se acuerdan de ese baile que puede ser que nunca vuelva ya que bueno felicieron una demanda a fortnite me imagino que fue por dinero o por copyright sabemos que sabremos nosotros pero a ver si vuelve algún día o no así que se los voy a dejar más al tanto pero bueno nada gente gracias por todo y nada bye bye